¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y la temática dónde fue? ¿Dónde fue? No lo sé, ¿se te fue otra vez? No eres el mejor de la realidad, eso se le llama falta enfermedad Cá, 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 cállate, listen, tú quieres que te escuchen, nobody is going to listen Cá, 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 cállate, listen, me ponen de sol y aquí ha llegado tu eclipse Ya llegamos el eclipse pero tienes la anorexia, esa pronunciación es la enfermedad de dislexia Si no clavas como yo, si te desprecian, miraste al sol y ahora tus ojos no se aprecian Que ahora mis ojos no se aprecian, cállate, soy la más bella, no seas necia Dice, si hablas de mi pronunciación sufriendo de epilepsia Friendo de epilepsia pero esa no es realidad, si no tienes buen estilo yo te voto con crueldad ¿Qué dices ser la más bella? Esa no es tu verdad, la navidad también es bella pero es muy comercial ¿Cómo se me llama? Si yo no hablo de eso rapeo con naturalidad Tu medicina es inscribirme al Instagram, decirme, what's up, voy a la Red Bull Internacional Se lo quería contar, pero bueno, no lo voy a explicar De esa misma manera como haya de importo un bledo es que no se puede tapar dos soles con otros dedos Díselo Se tapa el sol con los dedos, bueno, la cosa cambia si lo coge y prometeo Te lo prometo luego, te lo atareo, delante de esta bestia vino esta que sorfeo Esta que sorfeo, si sorfeo, yo sorfeo en el sampleo, deletreo, te goleo como leo Si lo creo, es realidad, ves que con mis rimas te genero enfermedad Por supuesto, porque son un lastre, hablaste contenido y no mostraste ni un contraste Hermano, cállate, tú no tienes el don, pareces un facha, Franco, ponle cara al sol Ponle cara al sol, pero esto sí es un delito, no es lo mejor del clon, con guerra viene el distrito Yo sí le produjo enfermedad del mito, porque el cuerpo de basura no acostumbra a lo exquisito Exquisito, no me das un baño, cállate otra vez, otra vez de este rebaño Yo me siento como una estrella, porque la tierra me ve, nunca haya muerto hace años Múltiplo, temática, entre la protesta, te he ganado y mi ganado, tan solo es una respuesta No es la mejor en esta gesta, tu enfermedad es tu falta de protesta Vamos con el auto 180 4x4, o sea, ocho patrones cada uno libre Estamos, comienza el índice DJ, ¡Lárgame el beat! ¡A ver la gente! ¡A ver la gente! ¡A ver la gente! ¡No! ¡Le damos en 3, 2, 1! ¡Se vio esto! No ha respetado ninguna, pensaba que el sol combinarlo con la luna Que de enfermedad hablarme de inoportuna Y que hablar de Navidad ya habla de la fruna De la fruna, tú eres Mesías Cállate hermano, vengo a cumplir la profecía En tu país hay 2.000 violaciones cada día Aquí sale una manada y salimos en jauría Y tiene la razón, pero esa es tu hipocresía Si hay violaciones, se droga la policía Yo que chucha culpa tengo, perla, sabes culpa mía No se te ha entendido nada En serio, no se te ha entendido nada Te gritan porque vienes de otro país Y yo de otro país te ganó sin preparada Te ganó sin preparada, así se entiende Puede que seas mejor, superior en el presente Vengo de otro país, de otro continente Con el doble de calvadas y mitad inteligente Mitad inteligente, lo dices por ti Que ahora mismo estás presente Por supuesto vienes de tu continente Porque no apoyan ninguno los presidentes Me apoyan los presidentes sobre el B He saltado demasiado, soja como pa' soltarlo al B Primero de temática, me hablen de ti No respeta la temática, menos respeta a ti Sería que eres estable del skill Quieres que te saque el flow para que te mate a ti Deja de mirar al jurado, descelebrado Chuparle los huevos y empieza a mirarme a mí Mirarme a mí, lo que cuenta es su garganta Me habla del flow, con las puestas se levanta Que tú tienes flow, esa mierda no es tanta reciclada Todas las ballenas cantan Hermano, esta ballena canta Y seguro que cuando lo hace, pues a ti te encanta Me gusta que me hables de garganta La tuya se trancó de comerte tantas trancas Hablando de eso, adentro de tu geto Quédate un tanto quieto, que tu rima es obsoleto Hablando de trancas, te exige respeto Quieto, quieto, dice esta Quieto, quieto, pues sería quieta Esa es la consecuencia de que el rap no haya chicas Y que no tenga chicas por fumar petas Esa mierda, esa mierda lo dice dentro del juego En serio, vas a hacer algo nuevo Yo te digo quieta, o tal vez digo quieto Me da igual el género, lo paso por mis huevos Última Es que lo pasas por tus huevos Que van a ser de ahí, quizá un pollo La consecuencia de que no tengas esencia Que tu presencia sea salir fumando ¡Tiempo! ¡A ver la gente! ¡Vamos gente! ¡Va ruido! ¡Vamos! ¡A ver la constitución! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.